Perro, perro, perro Pinche morboso Tócala bien, cabrón Con ustedes, la delincuente Bravo Desapendejate, perro Perro, perro Pregúntale 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 si se rinde, perro Pregúntale, perro Pregúntale, perro ¿Tú te dices al ruso? Dile que sí Perro, perro Perro, perro Brisa, brisa, brisa ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedes, cabrón Si me mueve A ver ¿Te van para arriba? Sí, qué gracia Déjame ser un ruso Sí, mi amor No, no, déjalo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy esperando Ya, primera, primera Caída Brisa, 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 brisa Brisa Pin, pon, pin, pon Bien, brisa Bien, brisa Bien, brisa Síguelo, brisa Síguelo Síguelo ¡Defiéndete! Hola, equipo ¡Defiéndete! Es un alcohólico Más que tú eches mascarillas Distorsionó el personaje Ah Es un alcohólico Brisa Brisa Síguelo, síguelo Síguelo ¡Párense, párense! ¡Párense, párense! ¡Párense, párense! ¡Párense, párense! ¡Párense, párense! ¡Eso, duro, duro! ¿Pero qué quieres un cafecito o algo? ¡Daripa, daripa! ¡Daripa! ¡Ya! ¡Órale, delincuente! ¡Párense, párense! ¡Cazadora! 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 ¡Caza! ¡Échale, Cazadora! ¡Cáfame! ¡Fue y fuerte! ¡Fue y fuerte! ¡Eh! ¿Quién quiere ese café? ¿Una silla? ¿Una nieve de salón? ¿Una desayuno? ¡Eso! ¡Duro, duro! ¡Echale, cazadora! ¡Cazadora! ¡Cazadora! ¡Ah, cabrón! ¡Ya hay otra pinche praxe! ¡No te doy nada de eso! ¡No, se puede! ¡A ver, se! ¡Mira! ¡Ahí voy! ¡No, me la despeinen! ¡No, me la despeinen! ¡Echale, duro, 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 duro! ¡Quítate, pinche perro! ¡Estorbo! ¡Cachetealo, cazadora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, cazadora! ¡Anda, guarda la prueba! ¡Qué pasó, perro! ¡Déganle, anunciador! ¡Déganle, anunciador! ¡No, nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Payasota! ¡Vamos de brisa! ¡Otra! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos de nada! ¡Vamos de nada! ¡No, está maldito, güey! ¡Penelo! ¡Ele, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 ¡Gana boda! ¡Brisa! ¡Montá! ¡Bravo! ¡Vamos a celebrar un estudio! ¡Bravo! Eran, pero ya no.